Hola y bienvenidos a Teruel. Quiero enseñaros esta maravillosa ciudad y su provincia, desde su gastronomía hasta los lugares más emblemáticos. Sin duda, una gran experiencia. He pasado un día y medio andando por sus calles y disfrutando de su comida. Tras un buen paseo y disfrutar del anochecer, es hora de cenar. Vamos a pasar la noche en un hotel, así que como no se puede cenar fuera, vamos a pedir servicio de habitaciones y como no, con platos sin gluten. Mirar, una de las cosas que más me gusta de la carta es el pulpo roquero. Mirar, está aquí los trozos, es una pasada, está buenísimo y por supuesto sin gluten, así que si alguna vez os pasáis por aquí, tenéis que probarlo. Y mirar, por aquí los huevos rotos y lo que más gracia me hace son las patatas estas en forma de pajita. Me recuerdan mucho a mi infancia. Buenos días. Bueno, ha salido un día precioso en Teruel, acabamos de desayunar y ya veréis, os voy a enseñar con la luz del sol la torre porque creo que va a ser una pasada. Mirar, ya veréis. A ver, a ver. Mirar, todavía no le está dando el sol, pero para que veáis, qué pasada. Vamos a disfrutar de la terraza un poquito más y a dar otra vuelta por Teruel y a comer. Mirar, este es el hotel en el que hemos pasado la noche, en pleno centro y con excelentes medidas de higiene, así que apúntalo. Mejor manera de disfrutar de esta bonita ciudad que sentarse en una de sus terrazas y disfrutar. Tenéis para todos los gustos, así que... Por primera vez voy a disfrutar de un gastrobar aquí en Teruel, os lo voy a ir enseñando todo. Tengo muchísimas ganas de probar comida diferente, además tenía ganas de desplazarme a otro sitio, viajar y qué mejor manera que disfrutar de nuestra gastronomía. Además, hoy el tiempo acompaña. Sabe como una bechamel. Está súper bueno. Es raro, porque el culo está crudo, pero está muy bueno. Ahora vamos a probar esto tan bueno que hay aquí. Exactamente, no me acuerdo qué es, ha dicho que era algo de panna cotta, no sé lo que es, así que vamos a probarlo. Pica. Está bueno, sabe a queso, pero está raro. Pero está bueno. Vamos a ver con el chupito este. Caliente. Pero esto está bueno, sabe a un puré de patata con zanahoria. Esto no sé lo que es, pero esto está muy bueno. Mirad qué presentación tan bonita. Lo siguiente que vamos a probar es caosalimeña y es patata y ternera. Así que vamos a ello. Yo esto lo voy a coger, no sé cómo cogerlo. Es la primera vez que como todo esto. A ver, así. Pero también me como el limón. ¿Todo? ¿Todo? Sí, 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 sí. Qué mezcla de sabores. Es una pasada. Te llega el sabor de la lima más picante, la carne, de 10. Voy a por más. De segundo, estas costillas, y mirad, están súper, súper tiernas, se deshacen. Entonces vamos a coger un poquito de todo, así. La carne, si os gusta la carne, Dios mío, se deshace un montón en la boca. Es que no hay que masticarlo. Repito. Y como no, no puede faltar el postre. Los que me conocéis, bien sabéis, si me seguís en redes, que soy fanática del postre. Mirad, este es una combinación de frutos. Y mirad, esto es como un helado. Voy a usar el dedo, perdón. Esto es una gelatina, a ver. Madre mía. Es helado de fruta, la pasión. Está súper fresquito. Ay, qué bueno. Y como buena tradición, supongo que de toda España, después de comer, un buen café. Ya estoy en casa, como bien podéis ver. Menudo fin de semana. He desconectado totalmente, he viajado, qué es lo que necesitaba. Y sí, sin salir de mi ciudad, tenemos que aprender a viajar. Y qué mejor manera que disfrutar de nuestra gastronomía. Y de lo que tenemos en nuestra zona. Como bien me gusta decir, para mí la comida es un placer. Y qué mejor manera de, cuando vamos a esos sitios, viajamos bien al pueblo de al lado, salimos de España. Os invito a probar la gastronomía, probarlo diferente, probarlo tradicional, todo lo que queráis. Pero disfrutar de esa cultura, porque al fin y al cabo la gastronomía es cultura. Y nada, si habéis probado muchos de estos platos o habéis estado por aquí, darle like y comentar para que vea. Y sobre todo, si no me sigues todavía, darle a seguir, porque viene contenido muy chulo. Muchas gracias y nos vemos dentro de poco. Adiós.